Amigos de LuisGarcia.mx, estamos aquí con Andrés, eres una, o sea, sabes, estás más que obligado a saberlo, ¿o qué? Sí, sí, la verdad que no le puedo quitar los ojos encima, pero sí, la verdad que desde el primer día, la comida de presentación aquí ya me llevaron a comer una paella y la verdad que es delicioso. Y dime una cosa, ¿tú la cocinas y tal o no hay ni chance? No, no, ni chance, nada, sí cocino otras cosas, pero el arroz es muy difícil. ¿Y qué noventa, qué lleva la paella valenciana, más o menos? Pues que te digan aquí los compadres, ¿qué lleva? Es, creo que conejo, ¿no? Conejo, alubia, ¿qué más? ¿Qué lleva la paella? Pues tenemos más o menos el pollo, conejo, una mezcla de verduras y el olor muy bueno de Valencia, por supuesto, y un caudo de verdura también. Ahí estamos, es una televisión esta culinaria también, no solo somos deportivos, sino también culinaria. Muchas gracias. Que de valenciano no tenía nada. Mi madre, clase, está toda madre lucranea, ¿no? Muy bien, ¿no? Estamos de broma, cabrón. Me tenemos tontas.